porque también una de las acciones que tomó el presidente y que anunció ayer en la noche fue una de las que le ha generado mayor cantidad de opiniones positivas y negativas por algún otro lado. Negativas por parte del Partido Liberación Nacional, Angie, tras que el presidente anunciara que no va a apoyar a la expresidenta Laura Chinchilla con su candidatura al BIT. Adelante Angie, buenas noches. Muy buenas noches, Michael. A usted y a los amigos televidentes. Un anuncio que llega pronto a que se inicie las sesiones extraordinarias que uno pensaría que el gobierno tal vez quisiera aliarse o tener más cercanía con algunas fracciones de la Asamblea. Sin embargo, este tipo de acciones, dicen los diputados, más bien hace que crezca la división entre el gobierno y las fracciones legislativas. Vamos a ver el detalle en la siguiente nota. El retiro de apoyo por parte del gobierno de Rodrigo Chávez a la candidatura de la expresidenta Laura Chinchilla para comandar el Banco Interamericano de Desarrollo no tomó por sorpresa a la fracción legislativa de Liberación. Creo que desde un inicio se notó un débil apoyo por parte de Casa Presidencial. Se quedó siempre a la espera. Es lamentable porque esto es un puesto realmente trascendental y donde siempre se hace una gran referencia de Costa Rica en la región, como un referente por las condiciones propias y características de nuestro país. Así es que considero muy doloroso el hecho de que no se haya seguido adelante en un tema en el que consideramos que podía llegar a tener un buen término. Lo respetamos, pero no lo compartimos. Realmente nosotros tenemos a una expresidenta que representa a las mujeres costarricenses y a las mujeres del mundo. Son pocos países los que han tenido la oportunidad de que sean representados por una mujer y creo que era una oportunidad de oro poder tener a nuestra expresidenta representándonos. Lo que sí dejó con un mal sabor de boca a los diputados fueron las razones que dio el gobierno en la carta que envió para justificar su acción. Vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión. Se queda como sin fundamento. Es un tema de apreciaciones y creo que en esto uno siempre tiene que anotar a la argumentación. Me parece que es una apreciación muy subjetiva porque no tenemos con claridad cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron. Pero además de eso Costa Rica es un país que goza de un prestigio internacional muy grande y no es simplemente la candidatura de una persona que además goza también de un gran prestigio y de todos los atestados necesarios para ocupar esa posición como lo es doña Laura Chinchilla. Pero más que eso es Costa Rica. Y nos parece que en un proceso como estos donde se busca una concertación eso no es de la noche a la mañana ni es con un intento de hablar con uno u otro país es realmente hacer un esfuerzo para buscar una concertación y creo que eso no se ha logrado. El anuncio del gobierno llega a pocos días de que el Congreso inicie las sesiones extraordinarias. Un momento ideal, según los expertos, para que el Ejecutivo busque alianzas en el plenario en lugar de fracturar más las relaciones. Una señal más de que no hay interés de construir. Yo en lo personal hablé en el plenario y señalé la importancia de la candidatura de doña Laura y dije claramente que era un mecanismo de tender puentes para construir por el país pero me parece que todos los días tratan de dinamitar esos puentes que nosotros tratamos de construir. No entiendo el comportamiento del señor presidente. En realidad uno siempre anda en búsqueda de tener una muy buena comunicación en mantener ese contacto con la Asamblea Legislativa de manera que se puedan consensuar y llegar a acuerdos que son tan importantes para nuestro país. El buscar este tipo de roces y dar este tipo de señales siempre va a perjudicar a la hora de tomar decisiones sobre todo que estamos ante una coyuntura que el país requiere de grandes acuerdos y muy importantes para poder solventar el problema de la crisis que estamos viviendo como país. Chinchilla había sido postulada al cargo por parte del gobierno del expresidente Carlos Alvarado. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Como una justificación muy débil es como la que catalogan los diputados la justificación que dio el gobierno para retirar el apoyo a doña Laura Chinchilla. Va a repercutir esto en las sesiones extraordinarias. Es algo a lo que por supuesto Michael le vamos a dar seguimiento. Porque las relaciones con Liberación Nacional no están para nada bien. Basta ver la cara con la que salieron los jefes de fracción después de la reunión del martes Angie donde incluso la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional salió haciendo reclamos. Y ahora sucede esto. Yo no sé cómo van a estar esos acuerdos para los proyectos de ley que va a necesitar el gobierno. Apoyo. Pero esto genera muchos aplausos. Los estuve viendo en redes sociales y también en algunos analistas internacionales que decían que las probabilidades de doña Laura eran pocas y que por eso es que el gobierno hizo este análisis. Claramente Liberación no piensa igual. Gracias Angie por este reporte. Vamos a darle seguimiento al tema.